Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 26 de junio recordamos a San Pelayo Pelayo o Pelagio es el mártir de la castidad en el umbral de la juventud Nacido en Galicia, fue llevado a la cárcel de Córdoba con su tío Hermigio, obispo de Tuy El califa se sintió atraído por su figura y al no poder doblegar su virtud Lo hizo martirizar a los 14 años de edad, el 26 de junio del año 925 Su cuerpo fue trasladado a León y más tarde a Oviedo Donde se le venera actualmente en el monasterio de Benedictinos que lleva su nombre San Pelayo ruega por la pureza, solamente de nuestro corazón Sino también de nuestra alma ante Dios Sino también de nuestra alma ante Dios San Pelayo